Bancomer y Oster traen para ti 5 productos que harán de tu vida algo muy especial. Consciente a tu familia con la confianza y calidad de Oster. Comparte los buenos momentos de tu vida. Para preparar una gran variedad de platillos, te presentamos la licuadora clásica con un motor de 500 watts y una base redonda y de color cromado. Tiene un sencillo interruptor de dos velocidades. Incluye un vaso de vidrio muy resistente con capacidad de 1.250 litros. Lo más sorprendente es su revolucionaria cuchilla Picayelo Ice Crusher Blade, con la que podrás preparar exquisitos frappés. Con el sistema de acople totalmente metálico All Metal Drive, obtienes una mayor durabilidad. Prepara toda una parrillada familiar en esta parrilla multifuncional. Cuenta con un gran espacio de plancha y parrilla. Gracias a su diseño, es fácil de guardar. Cuenta con canales que permiten que la grasa de tus comidas caiga en una bandeja de goteo y de esta forma obtener alimentos saludables. Además, tiene un control de temperatura y asas que se mantienen frías para tu seguridad. Empieza un buen día con una rica taza de café hecho con la mejor cafetera. Tiene capacidad para 12 tazas con luz indicadora de encendido y apagado. Es color plata y mantiene el café caliente por dos horas para después apagarse automáticamente. Con el sistema de pausa, podrás servir café mientras la cafetera está colando. Gracias a la canastilla de filtro removible, podrás limpiarla fácilmente. Prepara de manera sencilla jugos naturales con el extractor de jugos Oster con motor de 600 watts. El tubo de alimentación es de tamaño extra grande. Esto para que puedas introducir frutas y vegetales completos sin necesidad de partirlos a la mitad. Podrás extraer hasta un litro de jugo natural gracias a su jarra de gran capacidad. Cuenta con un filtro de acero inoxidable para una mayor durabilidad. El extractor se desarma para que puedas limpiarlo sin esfuerzo. Lleva tus bebidas favoritas y bien frías a cualquier lugar en esta práctica hielera Coleman. La tapa estilo Flip-Lid se mantiene sujeta y funciona como bandeja para servir. La base es amplia para brindarte mayor estabilidad y el asa es de tipo balde para poder agarrarla mejor. La base es amplia para brindarte mayor estabilidad y el asa es de tipo balde para poder agarrar mejor.